El alcalde de Jamundí. Bueno, alcalde, ¿qué piensa usted del actual proceso de paz que está llevando a Colombia? A ver, mi posición frente al tema es que todos los esfuerzos en materia de alcanzar la paz nunca serán en vanos. Siempre hay que tender la mano a la paz. La metodología que se emprenda, después de que no desconozca la democracia, la autoridad, nunca va a ser un esfuerzo vano. Por eso hoy acompañamos al gobierno nacional en la decisión de perseverar en esta confrontación que por años ha generado víctimas de lado y lado, pero sobre todo de colombianos. Mi posición es que Colombia es un país que debe estar en unidad y todos los esfuerzos que sean para mejorar las condiciones, la tranquilidad, la preservación de los derechos humanos no serán infructuosos. Por el contrario, los aplaudimos. Consideramos de que hoy el país entero debe unirse, es en el fortalecimiento de poder alcanzar conjuntamente la paz tan anhelada. Todos los esfuerzos los aplaudimos.